Porque en su momento, todos los compañeros jubilados que aquí nos miran, también encabezamos luchas, también hicimos lo propio. Todos los derechos de los trabajadores deben de ser resguardados, no porque estemos jubilados vamos a tolerar que se retiren. La secretaria general se lleven a cabo, ya basta de esperar pagos a compañeros interinos más de 4, 5 o 6 meses, ya basta. Basta también de esperar esa jubilación que cada uno ya cumplimos más de 30 años de servicio y que en estos momentos todavía estamos en las aulas. Ya basta, ya basta señor gobernador. Cumpla con los acuerdos que ha quedado usted como caballero. ¿Qué pasa señor gobernador? El CENTE está presente compañeros. Por la defensa de los derechos laborales de los maestros en México, la educación no se vende ni se privatiza. Viva la escuela pública, institución social y patrimonio del pueblo de México.